Do sobre Blanco es la nueva propuesta dancística que presenta la compañía independiente contra danza, donde a través del cuerpo en movimiento ofrece un discurso sobre las relaciones amorosas. Lo que pasamos como pareja y como individuos cuando estamos con el otro, ¿verdad? Y que nos hacemos muchas preguntas acerca de nuestra individualidad y de cómo comportarme con el otro, ¿no? En qué momento puedo permitirme ser y sentir lo que quizás soy realmente y que no siempre está socialmente aceptado, ¿no? Con música original de Pablo Silva e iluminación de Francisco Muñoz, Contra Danza se presenta en el Salón de Danza de la UNAM, donde la agrupación con más de tres décadas de trayectoria y una de las más importantes de la Ciudad de México, se mantiene innovando el lenguaje de la danza contemporánea. La danza contemporánea en México siempre tiene que estar trabajando muchísimo porque todavía creo que a la sociedad le hace falta como tener más contacto con lo experimental. Entonces esperamos que cada vez el público se acerque más a la danza y que acoja esta expresión que es tan importante para el ser humano. Dos sobre blanco de Cecilia Apleton se podrá apreciar en el Salón de la Danza del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Con información de Luis Galindo y Gabriel Vaquero e imágenes de Eric Gómez, Notimex.